La neta, la neta, esto ya empezamos bien, ya empezamos bien, la neta ya lloramos, ya empezamos bien Ahora continuamos con una canción muy sensual, muy sexual a la verga Mami yo quiero un perreo, esta noche se pone bueno Quiero que la ropa termine como siempre en el suelo Quiero hacerte el amor, tu cuerpo me lo pilla Unas copas tomamos, dejemos que el champagne controle nuestros cuerpos Llego, lego nos prendemos Con la luz en rocas y un reggaeton para iniciar Te pongo en posiciones que nadie te ha hecho jamás Te pongo en posiciones que nadie te ha hecho jamás Quiero beber, quiero fumar, hacer mil cosas en la cama Borrachos toda la noche, el teléfono que nos vuelve Ya luego sabremos las ganas que tenemos Un par de locos en la cama desquitándose sin pie ¡Gracias!